Alerta en C5N, explosión en una fábrica, una fábrica militar, una fábrica de explosivos y pólvora en Villa María, en Córdoba. Para más información al respecto de este tema, estamos en comunicación con Daniel Cardoso, el ex periodista allí desde Córdoba. Cardoso, buenas tardes, gracias por este contacto. Pablo Duan y Daniela Vallestar, los saludamos. Sí, ¿qué tal Daniela? ¿Qué tal Pablo? Efectivamente, este mediodía, alrededor de las 13.10 horas, local aquí en Villa María, provincia de Córdoba, se sintió una fuerte explosión en lo que es el predio de la fábrica de pólvora y explosivos de Villa María, donde en momentos alertó a toda la ciudadanía, la fábrica se encuentra a lo que es unos 5 kilómetros del éxito urbano de nuestra ciudad, y eso alertó a la ciudadanía, se escucharon las sirenas mayores de los bomberos voluntarios, por lo que fue una gran alarma. Hasta el momento tenemos confirmado que fue una amasadora de explosivos la que explotó en uno de los sectores de este predio fabril de grandes proporciones en hectáreas, y habría un joven operario de 26 años que habría fallecido producto de esta fuerte explosión que ha generado alarma aquí. ¿Se sabe, Daniel, qué fue lo que causó esta explosión? Hasta el momento sabemos que el operario se habría encontrado solo en el lugar, porque también este lugar es un sector donde trabajan alrededor de entre 5 y 6 operarios con la amasadora de explosivos de dinámica. Se encontraba justamente solo porque los compañeros de trabajo del sector se habían retirado para inflar las gomas de un camión que utilizan para trasladarse interiormente dentro de este lugar del predio fabril. Lo que sí sabemos es que estaba solo, era un joven operario, pero no sabemos qué es lo que habría originado, porque hasta el momento nosotros, al estar enfrente de la fábrica y llegar a ser un predio del ejército, no sé si es imposible acceder al interior y es muy rudimentaria la información que tenemos respecto a detalles mínimos. Pero sí que está confirmada la muerte de este joven operario. ¡Oh, qué terrible! ¿Alguna explicación medio básica nos puedes dar, Daniel, de qué es esta amasadora de explosivos? ¿Es un lugar donde se mezclan los componentes químicos de los explosivos? Sí, mayormente aquí en fábrica, en fábrica militar de Villa María, se hacen los explosivos para lo que luego son utilizados para la industria de la minería. Claro. Entonces, es muy constante que aquí se escuchen ensayos de explosivos en la ciudad, por lo general en horas de la mañana, cuando se hacen todas las pruebas de los explosivos que aquí se fabrican. Daniel, ¿hay más personas heridas, además de esta víctima fatal, el operario? En un momento había trascendido de que habría personas atrapadas, pero nos confirmaron recién de que sería la única persona, digamos, lamentablemente, que ha fallecido este operario y no habría heridos. Sí sabemos que están trabajando bomberos voluntarios en el sector. Por lo visto ya habrían controlado el fuego del principio porque ya no se ve la humadera, pero no han salido los bomberos del predio. Yo entiendo... Al menos tres ocasiones de bomberos. Por la imagen que nos llega, Daniel, que, bueno, es un lugar apartado, digamos, no hay otras viviendas ni otros lugares que se hayan puesto en riesgo. Te pregunto si es así y si también hubo que evacuar rápidamente este lugar, ¿no? Sí, exactamente. La fábrica se encuentra a unos cinco kilómetros de lo que es la ciudad por ruta 2, en Villa María. Sí hay un pequeño barrio a unos pocos metros que se llama Villa Albertina, pero no habría generado lo... A ver, para comparar, no es lo que pasó en Río Tercero. No es una explosión a grandes rasgos. Solamente afectó a este joven operario que se encontraba en el lugar. Bien, Daniel, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Estaremos a la espera de más novedades. Bien, muchas gracias, muy amable a ustedes. Gracias. 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 Gracias.